Yo, Philip Batsher. Yo, yo me gusto a mí mismo. Yo sé bien lo que quiero y vivo contento. Yo voy por mi propio camino. ¡Fa, fa! Yo soy fantástico. Yo me espero en cuidar mi apariencia. Yo soy bonito. Yo me alegro por los pequeños detalles de la vida. Y, por supuesto, también por las cosas grandes. Yo hablo muchos idiomas. En las metrópolis del mundo me siento como en casa. Yo adoro las sorpresas. Y siempre estoy dispuesto a divertirme. Chum, 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 chum. Yo soy increíblemente valiente. Yo me enfrento sin temor a las tareas de la vida. Yo no le tengo miedo a nada ni a nadie. A casi nada. Para mí, la generosidad es más que una simple palabra. Yo comparto gustoso. Mi corazón es grande. A mí me quieren por montones. Pero lo mejor de todo es que soy astuto. A veces siento que yo soy muy especial. Sin embargo, hay días en los que me siento terriblemente solo. y pequeño. Entonces, me abro camino a toda prisa y corro y corro hacia ti. Qué bonito es que estés aquí. Gracias. 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 Gracias.